Este proyecto ha sido realizado para el curso Mobile Learning del INTEF Conoce tus árboles, por Macarena Pareja. Este proyecto está dirigido a 45 niños y niñas de sexto de primaria procedentes de dos centros diferentes que pasarán una semana de convivencia en el Centro Rural de Innovación Educativa de Biérnoles, en Cantabria. Las materias relacionadas con este proyecto son Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua e Inglés. Este proyecto contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, competencia digital, competencia de aprender a aprender, competencia y expresiones culturales y competencia social y cívica. Los principales objetivos son conocer las características de los árboles de nuestro entorno, utilizar e interpretar la brújula, desarrollar el lenguaje oral en una segunda lengua, utilizar diferentes aplicaciones con autonomía y saber trabajar en equipo. Como contenidos, destacamos las características de los árboles autóctonos, el uso de la brújula como herramienta de orientación, el desarrollo de la expresión oral en lengua inglesa, el uso autónomo de diferentes aplicaciones y el diseño conjunto de actividades. Como lo haremos, el lunes se repartirán los árboles a cada equipo que buscará y seleccionará la información, harán las fotos de los árboles y realizarán un esquema mostrando las características de cada árbol. El martes elaborarán las pistas que serán audios o vídeos y que se cifrarán a códigos QR. El jueves elaborará la pista final con Aurasma y se colocarán las pistas en sus sitios. Y el viernes se realizará la gincana, de manera que cada equipo realizará una ruta distinta. Todas las actividades y procesos de este proyecto se han diseñado siguiendo la taxonomía de Bloom, de manera que se utilizarán diferentes aplicaciones y herramientas que permitan desarrollar los seis niveles de dicha taxonomía. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta una rúbrica que será codiseñada con el alumnado y que podría ser algo parecido a esto. Aquí vemos el mapa de la finca donde nos movemos y una de las pistas que ha sido elaborada con SoundCloud y que podría ser un ejemplo de lo que elaborarían los niños. Y para finalizar tendríamos un aura que nos llevaría al esquema elaborado con las características de todos los árboles vistos durante la ruta. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente curso. Gracias. Gracias.